qué pasa gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de flight simulator 10 o fsx como lo queráis llamar vamos a ver cómo volar el avión sin periféricos o si os habéis preguntado se puede volar sin joystick es en el caso de que no tengáis no no tenga ningún periférico para manejarlo pues sí la pregunta la respuesta es sí se puede manejar con teclas y con ratón a ver con teclas es un poquito más complicado con ratones un poquito más fácil y evidentemente con joystick ya bueno eso es la repera pero vamos vamos a ver cómo volar en el caso de que no podáis adquirir un joystick y queráis disfrutar del simulador con sólo ratón o teclados bueno vamos aquí a options settings y controls bueno aquí tenemos la calibración esto yo no he tocado nada lo dejo tal cual como está pero bueno si queréis aquí podéis cambiar la sensibilidad aquí tenemos las teclas asignadas y nos vamos de eventos nos vamos a control surface estos son los los las teclas asignadas de cada cosa pero bueno esto el tema de la de por con las teclas ya no lo controlo tanto yo controlo un poquito más con el ratón vale esto le doy cancelar y para llevarlo hacer el vuelo por ejemplo ahora estamos en pista estamos ya hay alineados vamos a meternos en pista de cabina o sea en pista de cabina no en cabina nos metemos directamente en cabina lo que podemos hacer es calibrar poner la altitud deseada vamos a poner 1500 pies ponemos un régimen de ascenso de a 600 pies por minuto estoy con la acción a 172 como podría haber cogido otra otro avión lo dejamos preparado y luego ponemos la la palomita del heading lo ponemos ahí al frente en el rumbo de pista vale una vez esto tenemos con sabemos que con las teclas para acelerar con teclas no tenemos joystick entonces sería con las teclas de f1 f2 f3 f4 son control de potencia vale sería f1 completamente a ralentí f4 máxima potencia f2 reduce progresivamente así como vamos pulsando vamos quitando potencia y f3 vamos incrementando potencia bueno vamos a ver desde fuera aquí se vea mejor a ver estoy con con teclas ahora le doy a las flechas direccionales hacia izquierda y veis que el alerón izquierdo sube y el derecho baja si vamos al contrario pues se mueve no vamos a ver el timón de profundidad el timón de profundidad nos vamos con las flechitas le damos hacia arriba nos va hacia abajo vamos hacia abajo con las flechitas hacia abajo el timón de profundidad sube vale nos vamos a poner igual vale vamos ahora con el con ratón que con ratón ya se puede dominar un poquito mejor yo el truco que sé es botón del ratón botón secundario o el botón derecho nos sale este menú nos vamos aquí a mouse joke vale entonces nos sale este puntero el puntero se nos cambia a una cruz y como veis según lo que estoy haciendo si voy hacia llevo hacia arriba el puntero el timón de profundidad baja que lo lleva para abajo sube pues vamos a meternos en cabina estoy con cabina 3d y vamos a darle potencia máxima vale cuando tengamos ya velocidad de rotación nos vamos para arriba echamos la cruz para hacia abajo para que el avión ascienda y luego que podemos hacer con la tecla z activamos el piloto automático luego ya una vez que esto ponemos heading alt y ya la bien va solo que queremos virar con el heading con el heading piramos hacia izquierda 90 grados 45 los que deseéis luego con la tecla F2 vamos reduciendo un poquito la velocidad incrementamos ya esto a gusto me está bajando mucho me he pasado después le damos un poquito más ya queremos mirar otro poco pues vamos a mirar otro poco y lo vamos controlando con el heading bueno ahora después haré el aterrizaje y hacemos lo mismo una vez que ya estemos a punto de ya de hacer el aproximación o sea de aterrizar volvemos otra vez a hacer esto y lo volvemos a desactivamos el piloto automático y lo aterrizamos manual vale ya he desactivado el piloto automático bueno me va a salir como un churro gracias por verlo gracias por verlo y frenamos con el botón izquierdo del ratón o con el punto bueno me ha salido el aterrizaje ha sido un desastre no estaba ni preparado ni nada pero nada para que veáis que se puede se puede hacer vale pues hasta aquí veis desactivamos el mouse job y ya podéis tocar los botones y tenéis que tocar algo porque una vez que tenéis esto así no podéis activar nada en el panel vale no podéis tocar nada vale pues espero que os sirva y nada nos vemos en otro vídeo chao suscríbete activa la campanita dale like y comparte con tus amigos